Buenos días para todos. Hoy es una rueda de prensa, más bien una declaración un poco inusual, porque está lo que les he prometido hacer mensualmente, que es publicar las cifras de seguridad, pero también quiero aprovechar para hacer tres anuncios que en materia de seguridad resultan ser trascendentales. Entonces empiezo por lo segundo. El día de antier en Bogotá fue capturado alias el chino o el ruso de nombre Tajirov Salavat, cerebro de la distribución y comercialización en los mercados internacionales de la minería criminal, especialmente de la banda de los Úsuga. Fue entonces judicializado por concierto para delinquir y financiación de grupos armados ilegales. Era el técnico geólogo, el técnico gemólogo comercializador de oro que entonces garantizaba a los compradores internacionales la calidad de los minerales y de la minería del producto minero que ilegalmente se estaba explotando en Colombia. Creemos que este es un eslabón muy importante en la lucha contra la minería criminal. En segundo lugar, fueron capturados en desarrollo de la Operación Agamenón cuatro de los más peligrosos extraditables de esa organización y que estaban al servicio del Clan Úsuga. Con esto, los nombres ya están en los boletines y ya se los van a, si no los tienen, se los van a hacer conocer. Pero el punto importante de esta noticia es que se mantiene la operación. Es decir, que los recursos que están allí asignados, aéreos, humanos, de inteligencia, de movilidad contra esta banda peligrosísima se mantienen, a pesar de haber dado tantos frutos ya. Se mantiene la incertidumbre sobre sus dos jefes principales, tanto Otoniel como Megateo, a pesar de que hay pues la discusión que ustedes conocen sobre quién pertenece a qué organización. Para nosotros, como bandas criminales, seguimos en su persecución. Y en tercer lugar, darles a conocer los muy importantes resultados contra el Ejército de Liberación Nacional en el Cauca en las últimas horas. En una operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, logramos dar de baja en desarrollo de esa operación militar a seis miembros del Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional y uno más fue capturado. Esa operación se realizó en el municipio del Tambo, vereda de San Juan de Micay y hay cuatro hombres y dos mujeres aún sin identificar para un total de doce bajas. Fueron incautados, además, ocho fusiles, tres pistolas, quince proveedores, tres ganadas de mano, cincuenta estopines, cuatro minas antipersona, computadores, discos duros, equipos de comunicación, material de intendencia. Este grupo había secuestrado los 121 feligreses de la Iglesia de la María en el año 99. Habían secuestrado otras personas en el kilómetro 18 de la vía Cali, casi 100 personas, en septiembre del 2000. Habían derribado torres eléctricas en el 2001 en Jumbo y es uno de los eslabones clarísimos entre el Ejército de Liberación Nacional y la creciente influencia en esta organización del narcotráfico. Contra el ELN hemos, entonces, generado una importante afectación durante el ocurrido del año, se han podido capturar más de 160 integrantes, hay 105 entregas voluntarias y 28 muertes en desarrollo de operaciones militares, casi 100 armas largas y muchas armas cortas y de acompañamiento y 43 mil cartuchos y cinco toneladas de explosivos es lo que se le ha incautado al Ejército de Liberación Nacional. De esta manera, entonces, Ejército, Policía y Fuerza Aérea vuelven a propinar uno de los más duros golpes a esta organización armada ilegal que creemos mejorará definitivamente los niveles de seguridad en el Departamento del Cauca. En la segunda parte de esta declaración quiero, pues, repartirles como hicimos el año pasado, el mes pasado, la información sobre el comportamiento de la seguridad. Empecemos por el homicidio. entre enero y agosto de 2015 comparado con enero y agosto de 2014 tuvimos una rebaja en los homicidios del 5%, es decir, las muertes violentas en Colombia se redujeron en cerca de 400 personas, 400 vidas que se han ahorrado de la muerte violenta. Igualmente, en esta oportunidad pudimos establecer que también cerca de 400 homicidios es la diferencia entre los homicidios totales y los homicidios que no tienen que ver con el conflicto, es decir, el conflicto colombiano entre enero y agosto ha contribuido con 400 muertes violentas. vamos a terminar el año ojalá con una nueva disminución de los homicidios por cada 100 mil habitantes. El 34% de los municipios de Colombia no registran casos de homicidio, 378 municipios y esta que es importantísima el 96%, 1,059 municipios a agosto no registran casos de secuestro extorsivo. Han rebajado los actos subversivos, igualmente los actos terroristas, las desmovilizaciones han sido numerosas, ya los van a ver en los boletines que les van a ser repartidos de inmediato, tanto de las FARC como del ELN y en lo que va corrido del año hemos tenido casi 1,800 miembros de BACRIMS que han sido capturados y muertos en operaciones 11. En cuanto a la financiación del terrorismo, este año es el año donde históricamente más incautaciones de cocaína ha hecho Colombia en toda su historia. Entre enero y agosto se han incautado 186 toneladas de cocaína que tienen un valor estimado de más de 6 mil millones de dólares en las calles de Nueva York y cerca de 8 mil millones de dólares en las calles de París. Se han destruido también laboratorios en el más grande número cerca de 2 mil 500 laboratorios en lo que va corrido de este año se han intervenido insumos vehículos y cito la cifra solo de aeronaves para que ustedes tengan una perspectiva 133 aviones pertenecientes al narcotráfico. El otro capítulo de financiación del terrorismo que es la minería criminal después del lanzamiento de nuestra política y de las brigadas tanto en ejército como el grupo especial de la policía hemos intervenido más de 1.600 explotaciones mineras ilegales ya se han capturado casi 1.850 personas 1.500 equipos pesados para minería y eso quiere decir que es el 65% más de lo que habíamos hecho el año anterior en el mismo periodo y por el lado del secuestro que también es financiación de terrorismo la fuerza pública ha rescatado hasta agosto 43 personas privadas ilegalmente de su libertad ahora por el lado de nuestra fuerza pública y su sacrificio permanente por la seguridad de los colombianos el número de asesinados de la fuerza pública entre enero y agosto es el más bajo de los últimos 13 años disminuyó cerca de un 29% este es el informe de algunos de los principales indicadores ustedes van a recibir un boletín resumen de esto que acabo de decir pero también está ya en nuestra página web a partir de hace 10 minutos el informe completo que tiene todas las cifras en las cuales pueden ustedes buscar corroborar estudiar pero en general en general lo que yo diría es que el comportamiento de nuestras cifras de seguridad indican una mejoría creo que no me equivocaré al decir homicidio rebajó 5% en este periodo tenemos esa descensos no la tengo yo no la tengo yo gracias 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 me tengo que traer los binóculos del almirante de Santa María tenemos buenos comportamientos en homicidio en masacres que casi son inexistentes ya en Colombia tenemos una caída también sustancial en hurto a residencias tenemos una curva plana en lesiones personales tenemos una rebaja del 6% en hurto automotores pero un crecimiento de 9% en hurtos a motocicletas especialmente en zonas fronterizas y de influencia más rural tenemos una disminución importante en extorsión que yo quiero aquí resaltar llevamos ya tres meses seguidos desde mayo con disminuciones en los eventos de extorsión que era uno de los principales azotes de gentes dedicadas a la agricultura a la ganadería al comercio especialmente en los centros de las grandes ciudades y en las zonas rurales tenemos un aumento del 3% en el hurto a personas pero en el mes de julio y agosto tenemos ya un descenso que se traduce básicamente por la caída en el hurto a celulares del último mes de agosto y los primeros días de septiembre ya les he dado la cifra de las incautaciones de cocaína 186 toneladas y los neutralizados de FARC y el ELN son 2.400 2.500 entre las dos organizaciones en lo que va de este año termino con un comentario muy parecido al que ustedes me oyeron la semana pasada tenemos para este año algo más de 12.000 ojalá menos homicidios el conflicto le aporta a esas cifras 600 muertes violentas es decir después del conflicto lo que tenemos es una sociedad que tiene que seguir trabajando en disminuir sus niveles de violencia aquí tenemos aumentos dramáticos en la violencia intrafamiliar por ejemplo ahí lo van a encontrar ustedes en los estudios tenemos aumentos dramáticos en violencia sexual y por supuesto los niveles de homicidio que hoy están en 23 24% por cada 100.000 habitantes siguen siendo altos aún si no tuviéramos conflicto luego efectivamente tenemos que repensar en la sociedad colombiana como es la cantidad de tolerancia que estamos enseñándole a nuestros hijos cuál es la actitud de los jóvenes en sus colegios y escuelas frente a los demás antes de usar la violencia cómo es el funcionamiento de la justicia en sus primeros eslabones para evitar esa violencia ese sería mi comentario final vamos a seguir trabajando con esta fuerza pública eficiente que sigue dando resultados como lo han visto ustedes en la operación Agamenón o en la operación que les acabo de describir contra el ejército de liberación nacional a todos ellos la felicitación del ministro la felicitación del presidente santos quien ya se las transmitió y por supuesto estoy seguro la satisfacción de todos los colombianos muchas gracias todos por un nuevo país paz equidad educación no no sino solo la carrefour la la lara el możliho Gracias.